Están por el libro, pero si no me dejes y no me pego, ¿qué te digo? Me gustaría a mí, yo, al público, con el testigo, que están por el libro. Están por el libro, están por el libro, están por el libro, han dado un matazón. Están por el libro, están por el libro. Están por el libro, están por el libro, están por el libro, están por el libro, están por el libro. ¡Suscríbete!